Sánchez cree que los perjuicios que la huelga está causando a la ciudad no son de recibo y recurrir a Traxa es una solución temporal. Asegura que a esta situación se ha llegado por no negociar suficiente y por no realizar una gestión adecuada del conflicto. Entre sus propuestas firmar un plan de pago para subsanar la deuda de más de tres millones de euros que tiene el ayuntamiento con la empresa. Sánchez ha negado intencionalidad política en el conflicto y ha calificado de surrealista esta afirmación cuando a los trabajadores se les debe dos nóminas. Y es verdad que echamos de menos el acento en la negociación. Creo que lo lo he dicho ya anteriormente. Echamos de menos el acento en la negociación y echamos de menos cuando tiene a todo un equipo a su disposición pues la gestión adecuada de un conflicto que esto no es nada nuevo. Esto pasa en montones de municipios. Respecto al listado de militantes socialistas que el nuevo gobierno encontró en un despacho municipal con datos personales y cuentas bancarias Sánchez asegura que vio el listado pero no estuvo presente en un registro que por cierto ha cuestionado. El hecho de que algunos militantes de ese listado estén trabajando en la actual empresa de limpieza no supone ha dicho que la huelga sea política. Cualquier trabajador puede estar afiliado a un partido y eso no significa asegura nada. Sí efectivamente es verdad que lo vi no lo voy a negar pero yo no sé no estuve la información dice algo así como que yo estuve presente en una especie de registro que no sé qué autoridad tienen para hacer un registro sinceramente la jefa de gabinete nuevo nueva o tal no 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 sé y a mí me llamaron y me enseñaron un listado y ya está. Pablo Sánchez recomienda a su compañera de partido y alcaldesa que deje de preocuparse de su futuro político y se encargue de solucionar los problemas de Parla.